¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video de la Vuelta al Paraguay en moto. En el video anterior iniciábamos nuestro recorrido por el departamento de Paraguay. Y en esta ocasión continuaremos conociendo este hermoso departamento. Muy bien amigos, hemos dejado atrás el departamento de Misiones y estamos ingresando al departamento de Paraguay. Carapéhuá es conocida como la capital de Poubí, que significa hilo en guaraní, por su gran producción artesanal de frazadas, colchas, manteles, hamacas y otros. Sus trabajos destacan la combinación de colores y alegría de los mismos. De aquí se distribuyen a todo el país. Es un retazo de tela, que se utiliza en diferentes variedades de productos, en portamate, portatererejo, individuales, bolsones, tapete de diferentes medidas. Y el Poubí que es aquel, que el del Poubí se hace las colchas, que vienen en diferentes medidas. Tenemos en cinco medidas, a partir de 1,30, 1,60, 1,90, 2,20 y 2,40 de ancho. Después trabajamos sobre hilos, que serían estos, que se hacen los portatererejos, portamate, portacubiertos, juegos individuales, mochilas, carteras, portanobus, almohadas, manteles. Al salir de Carapehuá, continuamos camino rumbo a la capital del departamento, el cual lleva su mismo nombre, Paraguari, ubicado a 160 kilómetros de Asunción, sobre la ruta nacional número 1. Es una ciudad muy importante dentro de la historia del país, ya que en sus campos se gestó el nacionalismo paraguayo. La gloriosa batalla del Cerro Mbae, ganada el 19 de enero de 1811, donde la valentía del ejército paraguayo hizo retroceder y logró repeler al ejército de Belgrano. Esta hazaña cambió la actitud del ejército paraguayo y comenzó la conspiración de la independencia. Como podrán ver, Dios nos regaló un hermoso día hoy. Y vamos a aprovecharlo para continuar recorriendo el departamento de Paraguari. Y hoy los voy a llevar al Cerro Jum. Bueno amigos, como verán, he llegado al sendero que nos lleva a la cima del Cerro Jum. Pero, lastimosamente, está cerrado. Nos encontramos con un letero que dice, cerrado los lunes. Así que, bueno, para tener en cuenta, no vengan un día lunes a conocer el Cerro Jum, porque no lo van a poder conocer. Bien amigos, lastimosamente nos quedamos con las ganas de conocer y de poder subir a la cima del Cerro Jum. Pero, al menos, pudimos verlo desde cerca. A veces eso pasa en el viaje. Uno se encuentra con situaciones así. Pero, al menos, gracias a eso, ustedes no van a venir un día lunes a querer conocer la caseta del Cerro. Quedará pendiente para una próxima visita. Mientras tanto, los invito a suscribirse al canal, dejar sus comentarios y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo de la Vuelta al Paraguay en moto. ¡Gracias!